Todas en posición de partida, rompan fila porque arrancan en la segunda, es bastante nivelada, picolenta, rana de oro, rápidamente el comando la buscando por los palos, el ejemplar número uno, el ejemplar Music Tashmonia asomando el comando por una cabeza en el segundo lugar, está avanzando por dentro la más desnuda a la parte de afuera, se va poniendo en carrera el ejemplar Wise Girl, Wise Girl dominando el comando por dos cuerpos, Tabasqueña avanzando segunda, Music Tashmonia corriendo tercera, cuarta, está avanzando Nikoyana a la parte de afuera, está avanzando la rusa entre ejemplares, Ambaru con Reyna Baru, cuando van quebrando el último cuarto de milla, la recta queda dividendo, Wise Girl sigue de frente, en centro de pista dominando el comando, atacando por dentro el ejemplar Reyna Baru, a la parte de afuera está avanzando Tabasqueña, en el último 350, la punta la mantiene Wise Girl bajo el palo, dominando el comando, mantiene cuerpo y medio, segundo Tabasqueña, a la parte de afuera está avanzando entre ejemplares, está avanzando el ejemplar Reyna Baru, y por el medio, está sonando el número 10, Ambaru Roja, llegando al espejo, gana Wise Girl, segundo, el ejemplar Ambaru Roja, de tercera, Reyna Baru, ahí sobre la más desnuda Tabasqueña, Matra va culminando, por el medio, Dun Dun Suá, entre ejemplares Nikoyana, Ice Matilde, va quebrando en el medio, Matra va culminando por el medio, Little Jaguar, junto con el ejemplar Palo de Rosa, y Musicas Money, cierra el portón, en el último lugar, ¿Para?